Me voy a prestar incluso también el casco, por favor, usted oficial, ¿me ayuda? Sí, ayúdame a colocarlo, por favor. Listo, muchas gracias. Bueno, cuéntenos, cuéntenos, Coronel Garburga de Jurevich, ¿cómo es usted? Buenos días. ¿Para qué podría hacer? ¿Qué podría hacer yo en esta? La moto en esta subida es una moto que se emplea para misiones de exploración, de atención de información. Este es el diseño, bueno, marca Yamaha. Acá es el diseño de arena, al costado vemos el diseño tipo selva, está con los uniformes característicos. Tienes tú el casco Kevlar con las antiparras que emplean los comandos de la primera brigada de fuerzas especiales, corazón del ejército del Perú. Estas motos, como digo, tienen misiones de reconocimiento, de obtención de información, de búsqueda de información y pueden emplearse en todo tipo de terreno. Bueno, Coronel, dígame, estas cuatrimotos hoy en día, ¿en qué zonas de nuestro país trabajan? Bueno, como ves, la que es este color puede ser empleada a todo lo largo y ancho de la costa, en terrenos desérticos donde se requiera este tipo de camuflaje. Y la otra puede ser empleada de color selva, puede ser empleada en nuestro norte, en la zona de Tumbes, donde es una zona de bosque seco, y también en la zona de selva, donde el terreno obviamente lo permita. Augusto, Carolina, me llama la atención el armamento. Miren ustedes, ambas están equipadas con armamento muy aparte del que puedan llevar los oficiales, ya como el armamento de reglamento, ¿no es cierto? Este es un tipo multifuncional, ¿no? Este es un fusil marca Saco, que es un fusil para francotirador, que te permite hacer tiro a grandes distancias. Asimismo, tiene un fusil que es su arma individual, y asimismo un lanzacuete Sistalaza. Por favor, ¿podríamos ayudar de alguna forma que el oficial pueda girar para que nuestros televidentes y Augusto y Carolina vean el instalaje? Este es un arma antitanque, es un arma descartable que contiene un tubo dentro del diseño, y le permite desarrollar varias funciones al combatiente, no solamente desempeñarse como francotirador, sino como arma antitanque. Bueno, Augusto, Carolina, en una sola misión ya tienen tres armamentos, el personal, el que lleva, el equipo, y aparte, este instante. Sí, acá quiere agregar algo más. Un armamento antitanque, solamente sirve una sola vez. También el combatiente lleva un armamento SCAR 7.62, con una mira OITEC. Como puede ver, este armamento tiene para colocar accesorios, pipí, linterna, visor nocturno, visor térmico. El que usted tiene adelante es un armamento francotirador 7.62, saco. Alcance máximo 1.800 metros. Tiene su mira, que es gradual, dependiendo del tiempo, del clima, es gradual. Bueno, Augusto, Carolina, entonces parte de lo que nos demuestra el ejército peruano en esta gran parada militar.